Se que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún no lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Por decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Te quiero olvidar Y solo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tuyo Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente Disipar la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Mírame fijamente a los ojos Y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido Escuchar de mis labios amor No te engaño No te engaño al pedirte perdón Por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo El otoño se llevó y no, escondes la panza bajo el saco, es cierto que no eres un modelo, pero me aterrides con tu trato, dudo como un pez frente al anzuelo, de una vez te tomo o te dejo. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que yo imagine mis sueños, de los que rara vez se pueden ver, debiste nacer el año bisiesto. No me deslumbró tu convertible, como tu porte de caballero, si bien el dinero a veces sirve, es tu amor lo único que quiero. Todo un cuarentón con privilegios, me presumes frente a tus amigos, te gustan los niños y los juegos, eres el ejemplo de marido. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que yo imagine mis sueños, de los que rara vez se pueden ver, te diste nacer el año bisiesto. ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Y yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, Fiel mía, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, 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 y hasta el fin te querer. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.